... Bailarines rusos y ucranianos unidos para ayudar a una escuela de danza de Kiev. Este domingo celebraron una gara caritativa en el emblemático Teatro Bolsoy de Moscú. Iniciativa de la bailarina Svenatla Zajarova, exalumna de la Escuela Coreográfica de Kiev, quien decidió llevarla a cabo tras visitar su alma mater y ver las condiciones en las que se encontraba. La gala tiene lugar cuando las relaciones entre Rusia y su vecina Ucrania se encuentran en su peor momento desde la caída de la URSS. Pero los bailarines lo tienen claro, su esfuerzo es para ayudar a los niños. Esto es belleza, cultura, arte, no tiene nada que ver con política. Bailaremos para ayudar a los niños, para que puedan estudiar en mejores condiciones. Un nuevo ejemplo de que el arte no tiene fronteras.